Información de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrada por el grupo Guacamaya, revela los nombres y fotografías de los presuntos líderes regionales del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Aguascalientes. Dicho documento dado a conocer por Infobae, además de las fichas de identificación, incluye las estructuras de mando, zonas de operación y red de vínculos del cártel de las cuatro letras. En él se informa que el cártel liderado por el Mencho es la organización criminal con más integrantes, repartidos dentro de tres células denominadas los Goyos, los Malseros y los Gloria, los dos últimos señalados como los encargados del robo y comercialización de granos agrícolas. La Guardia Nacional identificó a Alejandro Acosta Cardona alias Elcano, y a Alejandra Nayguelli Vargas Ibarra alias la Patrona Olanayeli como los líderes de plaza. Además, de acuerdo con Infobae, las investigaciones también revelaron que hay funcionarios públicos dándoles protección. Según el documento, el primero en dejarse corromper por el cártel Jalisco Nueva Generación habría sido el director del C5 Citec. El 25 de marzo del 2022 el cártel Jalisco publicó un video en donde varios sujetos fuertemente armados lanzaron una amenaza en su contra, acusándolo de darle protección al grupo contrario. Previamente ya había sido amedrentado en narcomensajes y responsabilizado por el mismo grupo criminal de dirigir un cártel de la ministerial. En aquella ocasión Jesús Figueroa Ortega, fiscal de Aguascalientes, señaló entonces que ataques en contra de las instituciones y corporaciones de seguridad eran comunes, incluso sugirió intenciones políticas para desprestigiar a las autoridades, y agregó que no había investigaciones en contra de los elementos mencionados. El video y los medios narcomantas donde señalan otra vez a Policía Ministerial. Tú lo dijiste bien Mario Luis, no es la primera vez que esto ocurre, aquí el tema pues bueno es principalmente tenemos que ver quiénes son los que estamos atacando a este grupo, este grupo tiene muchos años ya mencionándose que está presente en Aguascalientes y déjame te digo que no es la policía municipal, no es la policía estatal la que está atacando este grupo. Nosotros al final de cuenta no nos vamos a detener, vamos a seguir haciendo nuestros cateos, nuestros aseguramientos, hay que recordar que pasó el año pasado en el municipio de Rincón y fuimos nosotros los que detuvimos a seis guatemaltecos que están ahorita siendo procesados en Fiscalía de la República. Estos comandantes, estos elementos están ahí, siguen trabajando, nuestra perspectiva es de que bueno estamos haciendo una investigación, el órgano interno tiene la obligación y estamos buscando si hay actos de corrupción se van a sancionar, pero hay que recordar que somos los adversarios de este grupo y vamos a seguir Mario Luis. El segundo agente que aparece en el documento difundido por Infobae es el policía de investigación Jairo D, señalado de recoger el dinero de los criminales para entregarlo a los altos mandos de la policía. Además el comandante de la policía de investigación de la Fiscalía Estatal Lorenzo R, quien presuntamente daba protección al cártel del Mencho para que pudieran realizar sus actos delictivos con impunidad. En el documento filtrado por Guacamaya se lee que la Guardia Nacional entregó la investigación para que las autoridades de Aguascalientes explotaran los detalles sobre el estatus de los cárteles y sus miembros en beneficio de la institución de seguridad pública, informó Infobae. En el estado de Aguascalientes según el informe de la Guardia Nacional, operan el cártel Jalisco Nueva Generación, los talibanes, los Zetas, el cártel de Sinaloa, la familia Michoacana y la oficina de los Beltrán Leiva. Sus principales actividades son el tráfico de drogas, extorsión, homicidio y secuestro. Los municipios en donde se asientan los narcotraficantes son Cocío, Rincón de Romos, Tepe Salá, Pabellón de Arteaga, Asientos, San Francisco de los Romo, El Llano, Jesús María, Calvillo y Aguascalientes. Gracias. 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 Gracias.